Hola hola bienvenidos al canal en casa aquí con mi compra de la tienda CVS compra con cupones y Rolando Extra Bucks me fue muy bien aunque fue una pequeña compra pero me fue muy muy bien muchos de los cupones expiraban el día de ayer y por lo tanto ya no pude realizar algunas compras pero estoy contenta con esta compra empezando con los L'Oreal esos están a 2x8 cuando compras 2 te van a dar 2$ de Extra Bucks y tenemos cupón que salió de 4$ el día de ayer domingo para este producto y también la máquina roja nos dio un cupón de 3$ en la compra de estos dos productos eso hace que la compra sea completamente gratis en este caso yo decidí combinarla con los fructis de Garnier esos están dando 5$ cuando compras 2 se me hace que es un muy buen valor del Extra Bucks para esto tenemos cupón en la página de cupon.com hay un cupón para este producto de 1$ y también hay un cupón para de 1$ en la aplicación de CVS entonces yo usé uno de la aplicación y el otro de la página de cupon.com para este producto y como tenía un cupón de 4$ de descuento en la compra de más de 18$ en shampoo ya aquí ya tenía 8$ más 7$ serían 15$ decidí acomodar este otro producto ya que tenemos cupón para este ya sea un cupón de 2$ que salió en el periódico de ayer domingo o si no también en la aplicación hay uno de 3$ para este producto eso hace mi compra que ya alcance los 18$ para que aplique el cupón de 4$ en 18$ para shampoo o cualquier producto del cabello y en esa misma transacción decidí juntar estos desodorantes que están compra uno y llévate compra dos y llévate 3$ de Extra Bucks pero hay un cuponcito que salió el día de ayer de compra uno y llévate el otro gratis cuando usan ese cupón califican para que les den su 3$ de Extra Bucks y también tenía un cupón de la máquina roja de 1$ en desodorante lo apliqué a esto y eso hace mi compra mucho mucho mejor y esa fue la primera transacción que hice compré los L'Oreal, los 3 productos L'Oreal, los Fruities de Garnier y los desodorantes apliqué los cupones mencionados y como pueden ver aquí están los cupones que les digo el de desodorante, el de 4$ para los L'Oreal en la compra de 2$ el de 2.99 se aplicó a esa cantidad el del desodorante apliqué el cupón digital del Garnier y se aplicó un cupón de L'Oreal de la aplicación se aplicó 4 en 18 en shampoo y también se aplicó uno más de L'Oreal en este es el de la máquina roja como les digo aquí está el de desodorante de 1$ en la compra de cualquier marca de desodorante o perdón acá arriba es el de Fruities de Garnier el desodorante es aquí y rolé extra bucks para esta compra en esta compra solo rolé 6$ para que mi cantidad a total a pagar fuera menos entonces al final solo pagué 1$ con 13$ haciendo esta compra una muy muy buena compra y me están dando mis extra bucks por comprar los Fruities 5$ me están dando mis 2$ por comprar los L'Oreal y me están dando mis 3$ por comprar los desodorantes entonces estoy recibiendo 10$ por hacer esta compra se me hace que es una excelente, excelente compra en otra transacción también está este producto lo tienen a compra uno y llévate el otro gratis es un producto para lavar trastes y es de 532 mililitros entonces se me hace que es una excelente oportunidad porque hay un cupón en la página de cupon.com para este de 75 centavos pagas por uno, te llevas el otro gratis y como es en la tienda CVS puedes usar cupón para este y cupón para este en este caso yo usé dos cupones pero solo voy a pagar por un solo producto y se me hace que es una buena oportunidad para tratar este producto y al final yo rolé 2$ de extra bucks en esta compra, usé los cupones ya mencionados y mi total a pagar fueron 77 centavos entonces es otra excelente compra y en otra transacción que es esta de aquí está en la Chisahoy, compra una y llévate la otra gratis hay cuponcito de 75 centavos que pueden aplicar a esta y en esta transacción decidí hacer la promoción de los Wet n Wild ya que nos dio cupón la máquina roja de 3$ en la compra de más de 10$ en este caso decidí comprar este producto es un spray para finalizar el maquillaje está a 5$ con 79 decidí adicionar este producto que creo que es un primer es un primer y decidí agarrar este labial en esa compra como les digo están a 5.99 los productos ya mencionados estos de 5.99 uno y 5.79 el otro y el labial está a 1.79 lo decidí hacer así porque quería alcanzar mi cantidad de 12$ en cosméticos para usar un cupón de 2$ en 12$ en cosméticos les cuento no se calificó el de 2$ en 12$ en cosméticos porque según la cajera estaba usando yo el de 3$ en 10$ en cosméticos que me dio la máquina roja este era para Wet n Wild específicamente para esta marca y el otro que les digo era para 2$ en 12$ en cosméticos no lo aceptó pero aún así los traje porque el extravac que están dando por esa promoción es de 5$ se me hace que es una buena cantidad de extravacs los cuponcitos que usé fueron de 1$, 1$ y de 50 centavos esos salieron en el periódico del 13 domingo 13 si no mal recuerdo y rolé extravacs para esta compra para que fuera menor la cantidad a pagar al final tuve que pagar la cantidad de 3$ con 15 centavos pero me están devolviendo mis 5$ de extravacs por comprar estos productos y eso fue todo lo que agarré en la tienda CBS como les digo eso fue todo lo que agarré en la tienda CBS muchos de mis cupones se expiraron el día de ayer para la compra que tenía yo planeada pero es ok un descansito de vez en cuando no cae mal y me pasé a la tienda Walgreens a hacer este especial que también está muy bien están los de Head & Shoulder cuando compras 4 te van a dar 4,000 puntos están a 2x12 pero lo mejor de esto es que hay un en el librito promocional están dando 5,000 puntos por comprar $25 entonces decidí alcanzar $25 para que me dieran mis 5,000 puntos en la aplicación también tengo 5,000 puntos cuando compro más de 25 ya serían 10,000 puntos y 4,000 puntos por comprar 4 productos entonces en total estoy recibiendo 14,000 puntos por hacer esta compra decidí comprar los 4 Head & Shoulder y adicionar estas sopas que están a 99 centavos para alcanzar a 25 compré en este caso compré 2 para estos Head & Shoulder está un cupón digital en la aplicación de Walgreens de 12 12 dólares para estos cuando compras 4 entonces compré los 4 se aplicó el cuponcito de 12 dólares y tenía una recompensa registrada de 1 dólar con 99 que vencía el día de mañana entonces tenía que hacer esta compra ya entonces a mi total de 26 dólares bajó toda esa cantidad ya sea con el cupón y con la recompensa registrada eso es lo que bajó yo pagué un total de 13 dólares con 67 por esta compra 4 Head & Shoulder y 2 casitos de sopa pero me están devolviendo mis 14,000 puntos eso quiere decir que la cantidad que yo estoy pagando y me están devolviendo esta cantidad en puntos sale mi compra completamente gratis es una excelente manera de comprar esos Head & Shoulder con ese cuponcito de 12 dólares de descuento en 4 les comento si van a hacer esta compra el cupón del promocional y el de la aplicación solo va a estar hasta el día 23 entonces lo tienen que hacer antes del día 23 para que les funcione y también otra recomendación si tienen si le han hecho click al cupón de 3 dólares para cualquier Head & Shoulder lo tienen que desactivar porque si lo tienen activado el de 3 dólares más el de 12 el primero que se va a aplicar solo va a ser el de 3 entonces a mí me pasó tienen que desactivar el de 3 dólares para que funcione el de 12 en esta compra y eso fue todo lo que compré en este día me despido que tengan una bonita tarde y nos vemos para la próxima ¡Gracias!